El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Hola amigos y amigas de Vive Digital, bienvenidos de nuevo a este espacio que todos los sábados muestra cómo la tecnología está a servicio de cada colombiano. Hoy tenemos un programa muy especial sobre un tema que afecta a todos los colombianos, que afecta a todos los que tenemos un teléfono celular y es la portabilidad numérica. Desde el 29 de julio, todos los usuarios de celular tenemos derecho a ser dueños de nuestro número de celular y eventualmente tener el mismo número para toda la vida, independientemente de qué operador es el que nos presta el servicio. Para poder entender de qué estamos hablando, los invito a ver la siguiente nota. En Colombia, por cada 100 habitantes, existen 98 usuarios de telefonía celular. Eso significa que son más de 45 millones de celulares suscritos a los 5 operadores móviles. Con esa masificación de la telefonía celular, la portabilidad numérica móvil llega al país para que usted, usuario, prepago o pospago, sea el dueño de su número celular. Pues me parece muy bueno porque ya uno es como cargar la célula para siempre, no tener un solo número donde a uno lo identifiquen siempre. Porque es que eso ha pasado que cuando uno pierde su celular, cambia su número, entonces pierde los contactos con los amigos, con la gente. Creo que no voy a cambiar de operador. Y pues cambiar, o sea, si no voy a cambiar de operador me da igual si el número lo puedo pasar a otra empresa. Me parece bien para mí que cada uno se pueda cambiar de operador y quedarse con el mismo número. Yo creo que convierte o deshace prácticamente el monopolio que había de los grandes operadores. Entonces da más alternativas a los usuarios de elegir realmente lo que quieran, digamos, lo que se ajuste a su presupuesto, a sus necesidades. Durante estas semanas que lleva funcionando la portabilidad numérica para los celulares, hemos visto que mucha gente tiene inquietudes, preguntas. Y por eso hoy hemos invitado a este panel al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Christian Liscano. Christian, muy bienvenido a Vividigital. Ministro, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Bueno, también tenemos conectado a lo largo del programa a una persona también muy importante dentro de este proceso de portabilidad numérica, el superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle. Superintendente, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Un saludo al ministro y un saludo a los televidentes. Igualmente, el comisionado, miembro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Iván Sánchez, estará contándonos los mejores ejemplos de portabilidad numérica en el mundo. Bueno, y para empezar, es importante aclarar que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o la CRC, es el ente encargado de regular y promover la norma que da libre vía a la portabilidad numérica en los celulares. El Ministerio de las TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio son las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de estas normas. Aclarado esto, Cristian, me gustaría que empezáramos explicándole a la gente por qué la portabilidad numérica para los celulares es un derecho. La portabilidad numérica móvil como derecho es la posibilidad que tiene cualquier usuario de telefonía móvil en Colombia, independientemente de que tenga un plan en modalidad prepago o pospago de poder cambiarse de un operador móvil a otro en el momento que así lo quiera sin perder su número. Es decir, conservando el número que lo identifica, con el cual los familiares, los amigos siempre lo contactan, de tal manera que es el derecho a optar por la mejor elección, por el mejor operador que le satisfaga sus necesidades sin perder el número que lo identifica. Recordemos que la portabilidad celular es una iniciativa desde el año 2008 que promovió el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria. Veamos cómo fueron los inicios de este proyecto que hoy se hace realidad. Debido al éxito de la portabilidad numérica móvil en Europa y países como Estados Unidos, China, Brasil y Perú, entre otros, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1245 de 2008. Una iniciativa que fue muy difícil de sacar adelante, tuvimos mucha oposición, fue un reto inmenso. En Colombia, los seis diferentes operadores están diseñando programas muy ambiciosos en materia de planes de minutos. Muchos de ellos tienen la posibilidad también de hacer unas agresivas campañas publicitarias y empezar a hacer planes a la medida del consumidor. La portabilidad numérica móvil traerá dinamismo al mercado de la telefonía celular en Colombia, país que cuenta en promedio con un celular por habitante. Esperamos nosotros que haya una posibilidad que entre 450 mil y 900 mil colombianos usen la portabilidad numérica, ya que es gratuita e ilimitada, que esto va a ser, digamos, una rotación anual, pero lo que tenemos que entender es que los beneficiarios no solo son las personas que se cambian. La simple posibilidad de que un usuario se pueda ir a otro operador también obliga a los operadores a tener que cuidar y retener los consumidores que ya tienen. Bueno, hemos trabajado fuertemente en los últimos años para hacer la portabilidad numérica una realidad, una realidad para los usuarios, para los consumidores de teléfono celular. Cristian, para los usuarios colombianos, ¿cuáles son los beneficios de la portabilidad numérica? Para los usuarios de telefonía móvil en Colombia, existen muchos beneficios que se derivan de la portabilidad numérica móvil y resaltamos tres en especial. El primero, los usuarios ya no van a tener la preocupación, ya no van a tener la barrera de no cambiarse de un operador móvil a otro por el temor, por la inconformidad de tener que perder su número y volver a tener que rehacer la lista de familiares, de contacto, qué decir de aquellos que el teléfono móvil es su instrumento de trabajo. Así que la portabilidad les da ese alivio a los usuarios y ya no tienen esa inconformidad. Segundo beneficio, es un mecanismo que va a promover más la competencia entre los operadores. ¿Por qué? Porque los operadores van a querer unos retener a los usuarios y otros llevarse a los usuarios de un operador al otro, a través de mejor servicio, de mejores planes tarifarios, de una mejor atención, de una mejor calidad. Y tercero, pues esta es otra manifestación de cómo los desarrollos de la tecnología, se acerca esa tecnología y esos beneficios al alcance de todos los colombianos, especialmente los usuarios móviles, tanto de prepago como de pospago. Bueno, vemos que la portabilidad numérica nos trae muchos beneficios, pero sobre todo le da el poder al consumidor, el poder de que el usuario sea el que escoja el operador que le presta el servicio. Estamos eliminando esas barreras. Y hablando de esos beneficios, veamos la siguiente historia. Para conservar su número de celular, Enrique Vélez debió aceptar por varios años las condiciones que su operador de telefonía móvil le ofrecía. Los mensajes repetidos que le llegan a uno, de muchísimas preguntas y sorteos, y le llegan a uno a las 7 y media de la mañana y son mínimo 8. Cansado de esto y de otras irregularidades en el servicio, decidió pasarse a otro operador, conservando su número de celular y sus contactos, algo que pudo hacer gracias a la entrada en vigencia de la portabilidad numérica móvil en Colombia. No me parece excelente porque de esa manera está uno identificado siempre con todos sus contactos en forma permanente y no tiene uno que estar cambiando de número. Excelente. Ahora Enrique tendrá un mejor servicio por parte de su actual operador, el cual le ofrecerá mejores planes y tarifas para que él no se vaya. Y además recibirá las buenas ofertas con las que los otros operadores buscan atraer a nuevos usuarios. Como vemos, no solo los usuarios se benefician de la portabilidad numérica de los celulares, lo que se espera también es que el mercado de las telecomunicaciones del país se favorezca en medio de una sana competencia, que haya más competencia en la industria. El doctor de la calle, el superintendente de Industria y Comercio, yo quiero preguntarle cómo se logra esta libre competencia en el sector de las telecomunicaciones. Este régimen nuevo de portabilidad numérica es muy importante para promover la competencia entre los operadores de comunicaciones por una razón, porque ante la eventualidad de que ellos puedan perder sus clientes por el efecto de que ahora se puede portar el número de un proveedor a otro, pues ellos con seguridad van a actuar de manera mucho más decidida en satisfacer las necesidades de su cliente, en estar pendientes de sus necesidades y eso va a repercutir en beneficio de ellos como consumidores. Va a haber mejor calidad del servicio con seguridad, va a haber mejores ofertas de servicio y casi con seguridad va a haber mejores precios para los consumidores. Eso es más competencia y mejor competencia. Bueno, pero Colombia no es el único país que ha adoptado la portabilidad numérica móvil. Lo ha hecho en la región países como México, como República Dominicana, Chile hizo la licitación hace muy pocos días, ya son varios países de la región que han avanzado en el tema. Comisionado Iván Sánchez, usted que ha estudiado este tema en todo el mundo, ¿cómo se ha implementado la portabilidad numérica en Europa? Los países europeos son los países que más experiencia tienen o que mayor número de años llevan con la portabilidad implementada. Generalmente, o sea, los países escandinavos, los países del norte de Europa, son países que tienen portabilidad aproximadamente hace 10 o 12 años porque ellos tienen mercados de telecomunicaciones muy maduros. Creo que el caso más importante para nosotros mencionar acá es el caso de España, que es un país en el cual la portabilidad ha tenido una muy alta acogida, especialmente entre usuarios que se han movido a operadores pequeños buscando planes particulares para ellos, específicamente usuarios, por ejemplo, que viajan mucho o que tienen familia en otros países de Europa. A ellos se les han ofrecido planes técnicos que les permiten la facilidad de roaming o que les ofrecen tarifas preferenciales para llamar a sus países de origen. Estos usuarios son los que más han hecho uso de la portabilidad y otra vez les digo, los beneficiarios de la portabilidad en este país han sido los operadores pequeños, que son los que han recibido mayor número de usuarios que se movieron hacia ellos. Comisionado Sánchez, y en los países de América Latina, ¿cómo se avanza en este tema? La implementación de la portabilidad numérica en Latinoamérica es un punto común en las telecomunicaciones de todos estos países. Podemos contar República Dominicana, México, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y casos, el más reciente, la adjudicación del administrador de base de datos en Chile y el proceso de especificación para contratación del servicio en Argentina. Es decir, prácticamente todos los países de la región estamos trabajando en el mismo orden. Son las comisiones de regulación de telecomunicaciones o de comunicaciones en los países las que están jalonando estos procesos que son iniciativas generalmente o de proyectos de ley o de los ministerios de comunicaciones de los diferentes países. A nivel de experiencia respecto de los usuarios, es digamos que hay toda una gama. Tenemos casos de países en los cuales el operador dominante en el mercado ha sido el gran beneficiario con la portabilidad y tenemos otros casos en los cuales son los operadores más pequeños los grandes beneficiarios de la portabilidad. En todos los países donde el servicio ya está prestándose, los usuarios han empezado a entender poco a poco los beneficios que le provee la portabilidad y de acuerdo con eso han empezado a utilizar cada vez más la facilidad de portabilidad. Comisionado, Brasil es un caso muy particular por el tamaño de Brasil en América Latina, más de 160 millones de personas. ¿Cómo ha sido la portabilidad numérica en este país vecino nuestro? Yo creo que el mejor ejemplo en la región es Brasil, no tanto por el éxito en la penetración del servicio como en la implementación misma. Brasil es el país más grande que tenemos en la región y decidió implementar la portabilidad numérica fija y móvil y para poder cubrir todo el territorio nacional lo que hizo fue distribuir el país por regiones y empezó a entrar el servicio en regiones alternas, es decir, regiones que tenían pocos usuarios y luego regiones que tenían muchos usuarios, dejando como última región la zona de Sao Paulo y Río, que era la que tenía la mayor concentración de usuarios. ¿Qué sucedió cuando llegaron a implementar en Sao Paulo y Río? Que ya tenían toda la experiencia de cómo se administraba, de cómo la gente se comportaba con el servicio y les permitía tener un control absoluto de toda la labor de penetración. Esto fue más o menos del orden del 2007-2008 cuando se terminó de implementar, es decir, ya en Brasil el servicio tiene dos o tres años y tiene una dinámica muy buena dentro del mercado, que digamos que es un ejemplo para el caso colombiano. En Colombia la portabilidad numérica celular aplica para todo el país, incluyendo usuarios de prepago y de pospago. Y algo muy importante, actualmente los cinco operadores móviles que prestan sus servicios en Colombia deben ofrecer la portabilidad a sus usuarios. Me refiero a Comcel, Movistar, Tigo, Avantel y UF. Y los que vengan, los nuevos operadores también que tendrán que ofrecer portabilidad. En los próximos días tendremos también en el mercado un operador muy importante como UNE. Entonces todos van a ofrecer la portabilidad numérica. Y así los usuarios podrán cambiar de operador sin cambiar de número. Por ahora, doctor Liscano, le cuento que hemos recibido a través de nuestras redes sociales preguntas de los usuarios que siguen con dudas sobre la implementación de la portabilidad numérica móvil. Quiero transmitir una pregunta que nos hace Arroba Holman por Twitter. ¿Cómo se hace con los operadores que tienen las bandas bloqueadas de los celulares? ¿Deberían también liberar los celulares? Cuando cualquier usuario de telefonía móvil decida aportar su número y resulta que el teléfono celular tiene la banda bloqueada o la banda está cerrada, tiene todo el derecho y lo debe solicitar ante el operador en el cual le está prestando el servicio que le desbloquee el equipo o que le entregue la clave respectiva para que de esta manera, como decisión voluntaria del usuario, pueda llevarse ese teléfono y utilizarlo en la red del otro operador al cual, con ocasión de la portabilidad, quiere irse a que le sea prestado el servicio móvil. Cristian, pero la gente se sigue preguntando sobre el tema, pues tiene muchas dudas sobre las cláusulas de permanencia, esos contratos que la gente firma y están obligados a permanecer un tiempo con un operador y esas implicaciones que tienen en el cambio de operador. ¿Qué está pasando con esos contratos? De acuerdo con la regulación que ha expedido la Comisión de Regulación de Comunicaciones, todos los operadores tienen la obligación de ofrecerle a los usuarios planes tanto que tengan cláusulas de permanencia mínima como planes que no tengan cláusulas de permanencia mínima y será el usuario quien libre y voluntariamente elija el plan que más satisfaga sus necesidades. En los casos en que existe una cláusula de permanencia, esta no es ningún obstáculo, ningún impedimento para que el usuario pueda hacer uso de la portabilidad. En ese sentido, a pesar de que el usuario tenga una cláusula de permanencia mínima como en un operador, puede hacer uso de su derecho, solicitar la portabilidad y por ese hecho de la cláusula de permanencia no pueden rechazarle a los operadores o no pueden impedirle que haga uso del derecho. Por supuesto, el usuario tendrá que pagarle al operador las consecuencias o los valores que resulten como tal de la aplicación de esa cláusula, pero no es un impedimento para que se cambie de operador. Doctor de la Calle, ¿cuáles son las razones para que un operador se niegue a hacer el cambio y cuál es el papel de su superintendencia en estos casos? En realidad la portabilidad numérica debe operar siempre. Técnicamente es posible hacerlo en todos los equipos y en todas las circunstancias. Tal vez la única salvedad es cuando el usuario tiene cuentas, tiene saldos pendientes con el proveedor que llamamos proveedor donante, es decir, el proveedor en el cual está inscrito antes de la portabilidad, esa persona debe cancelar ese saldo. Esa es la única circunstancia, porque ni siquiera la cláusula de permanencia es un factor que detiene la posibilidad de la portabilidad numérica. Por supuesto, cuando hay cláusula de permanencia, el usuario debe cancelar la llamada multa, pero eso no lo detiene para hacer el traslado de su equipo. Bueno, doctor de la Calle, pero concretamente, cuando el operador le dice al usuario que no le da la portabilidad y que no lo migra no le da la libertad de cambiarse de operador, el usuario puede ir a la superintendencia de la industria del comercio a quejarse. ¿Exactamente cuál es ese procedimiento que tiene que hacer el usuario para que ustedes lo ayuden a cambiarse de operador? Muy sencillo. Esta superintendencia, como ente gubernamental que protege a los consumidores, protege también a los consumidores de las comunicaciones y, por supuesto, lo primero que debe hacer es presentar una queja ante el operador. Si tiene algún tipo de reparo sobre cualquier cosa que tenga que ver con la portabilidad, debe dirigirse primero donde su empresa que le presta el servicio y si allí no le satisface la respuesta puede presentar un recurso de reposición y en subsidio un recurso de apelación que será tramitado por esta superintendencia en un corto lapso. También se pueden presentar lo que llamamos denuncias, es decir, no presentar reclamos sino formular una reclamación genérica de contenido general. Bueno, recuerde también que una alternativa que permite la portabilidad numérica es obviamente cambiarse a un nuevo operador, pero si uno no está a gusto con ese nuevo, devolverse a su operador antiguo o a un tercer operador. Pero siempre tengan en cuenta que si hay una solicitud de cambio, una solicitud que demora cinco días, durante esos cinco días no se puede devolverse al operador original. Es decir, podemos hacer cuantos cambios queramos, pero cuando solicitamos un cambio tenemos que esperar esos cinco días. Bueno, el tiempo se nos está agotando y como sabemos que son muchas las inquietudes que surgen, los invitamos a seguirnos en Facebook, en la página del Ministerio TIC o en la página Cuéntela al Ministro, así como en Twitter en arroba ministerio guión bajo TIC. También en la página www.portabilidad.gov.co. Allí se resolverán todas sus inquietudes sobre la portabilidad numérica de los celulares. Por ahora, quisiera que el comisionado Iván Sánchez nos comente qué se espera del mercado de telefonía móvil con la implementación de la portabilidad numérica. Nosotros tenemos para Colombia unos estudios de mercado que nos dicen cuánto puede ser el porcentaje de usuarios portándose en el primer año y en los primeros cuatro. Los porcentajes son bajos, pero eso no significa que la portabilidad sea un fracaso. Lo que significa es que muchos de los usuarios, si bien no tienen mucho interés en portar su número en un momento determinado, sí saben que cuentan con esa facilidad para hacerlo cuando quieran. Y con un solo usuario que se satisfaga en el sentido de cambiar de un operador a otro buscando mejores condiciones, nosotros como gobierno podemos decir que el objetivo está cumplido. Doctor Luis Carmo, gustaría que redondeáramos el tema con tres consejos para los televidentes que están interesados en cambiar de operador y llevarse su número al nuevo operador. Lo primero es la invitación a todos los usuarios de telefonía móvil en Colombia para que hagan uso de este derecho. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, con el acompañamiento del Ministerio de TIC, de las empresas de telefonía móvil, han trabajado durante más de un año y medio para hacer este beneficio una realidad y está a disposición de ustedes. Como segundo, al no tener la preocupación ya de perder el número, los usuarios los invitamos a que tengan más libertad para examinar cuál es el mejor operador que le va a prestar el servicio, que le ofrezca el mejor plan, que le dé la mejor atención, que satisfaga sus necesidades y que haga uso de la portabilidad. Y tercero, que toda la información de los derechos, de cómo hacer la portabilidad, de los beneficios, está a su disposición a través de la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través de la página www.portabilidad.gov.co, que estaremos dispuestos a orientarlos para que hagan realidad este derecho que hoy tienen a partir del 29 de julio. Doctor de la Calle, señor superintendente, por favor, denos en 60 segundos sus recomendaciones para que los usuarios de la telefonía celular hagan respetar su derecho a la portabilidad numérica. Primero, pedir clara información. Es muy importante que el usuario acude al proveedor a que se le informe claramente sobre cuál es el procedimiento. Segundo, tener en cuenta que el procedimiento no puede durar más de cinco días en total. Tercero, ante cualquier circunstancia que ellos vean que no se les satisface sus derechos o que se le dan exigencias adicionales, acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí le podemos resolver sus denuncias, sus reclamos, de manera que le podamos proteger los derechos al usuario. Bueno, por último, amigos y amigas, recuerden, no existe límite a la cantidad de veces que un usuario cancela el servicio con un operador pasándose a otro y llevándose el número telefónico. Y además, recuerden, la portabilidad es gratis, no se cobra. Con estas conclusiones nos despedimos. Gracias a nuestros invitados y a ustedes que nos acompañaron en esta media hora. También en nuestra página web pueden encontrar más información sobre Vida Digital. Hasta el próximo sábado.